Me preocupa que preservemos la unidad del espacio, que es la herramienta para cambiar la Argentina. No hace falta especular sobre el futuro, basta ver lo que pasó. Y yo te voy a dar un ejemplo. Yo ingresé al mandato de diputado en el año 2017, diciembre del 2017, y veníamos de una elección que habíamos ganado con muy buen resultado y tratamos de meter la reforma a la ley jubilatoria. Nos acusaron de fascistas, de que íbamos contra los jubilados. Se demostró después que esa ley protegía mejor a los jubilados que todo lo que pasó después. Ahora, no hubo una sesión. La gente se acuerda de una sola sesión. Hubo dos sesiones. La primera sesión estuvo bajo la custodia de la gendarmería de Patricia Bullrich. ¿Qué hizo Patricia? Puso a la gendarmería ahí, en pleno, puso todo el dispositivo de seguridad y hubo incidentes, sí, hubo incidentes. Sobre todo estaba el Cuervo Larroque y Vicky Donda, que volvían siempre con los ojos rojos porque se ponían lavandinas en los baños, ¿no? Y armaron un enorme desparramo dentro del recinto, hicieron correr inclusive la voz de que había un muerto. Crónica tituló, hay un muerto y qué sé yo, y hablaron de una violencia fascista y qué sé yo. La verdad que el saldo, hubo violencia, pero realmente lo que hubo fue una serie de vándalos que intentaron atacar el Congreso. La gendarmería estaba ahí, estaba armada, usó con criterio sus armas, no hubo ningún herido grave y se terminó. ¿Quién levantó esa sesión? La doctora Carrió. Esa sesión que podía haber sancionado la ley jubilatoria allí mismo, se levantó porque estábamos juntos con el quórum y Carrió, que tenía 10 diputados, dijo no, que en el medio de esta violencia inaudita no se puede hacer la ley. Y levantó la sesión bajo moción de la doctora Carrió. Y fuimos a la sesión del lunes. En el medio, la doctora Carrió declaró el orden fascista, a la ministra se le va la mano, la gendarmería no puede estar, y el gobierno, Marcos Peña, cometió un grave error. Sacó a la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Gurlil, sacó a la gendarmería y le dio el control a la policía de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí fueron las 24 toneladas. 14 toneladas de piedra, rompieron toda la plaza, no murió alguien de casualidad, unas escenas dantescas. Y este es el punto, porque cuando se cree que demostrando debilidad disminuye la violencia, la violencia aumenta. Si vos tenés fuerzas de seguridad bien entrenadas, democráticas, bien plantadas, que defienden el orden público, la violencia no aumenta, disminuye. Y esa es una diferencia de concepción muy clara, porque ese va a ser un punto más decisivo que el plan económico, porque no cabe ninguna duda que los muchachos van a preparar el club del helicóptero y vamos a necesitar quien defienda el orden público. Queremos que la defienda con el método de Horacio Rodríguez Larreta o con el método de Patricia Gurlil. Si esa es la discusión que plantea Carrió, es muy bienvenida. 30 segundos, Fernando. Me preocupa que preservemos la unidad del espacio, que es la herramienta para cambiar la Argentina. Necesitamos convicción, necesitamos estructura y Juntos por el Cambio es eso.